La magia del té para aliviar ciertos dolores consiste en que el té contiene unos compuestos llamados taninos que son muy buenos para aliviar la inflamación y el dolor. Comenzando con el té negro que es el que comúnmente tenemos en la casa, podemos hacer una tacita de té como lo hacemos siempre y sacamos la bolsita, la ponemos en un plato y cuando ya está tibia entonces la podemos aplicar para los siguientes dolores. Para aliviar el dolor de muela puedes ponerte la bolsita de té sobre el área de la encía de la muela que te duele, eso te aliviará el dolor en lo que puedes conseguir una cita con el dentista y hablando de dentista, si fuiste al dentista y te sacaron una muela también la bolsita de té es muy efectiva, te la puedes poner en la cavidad donde te sacaron la muela y eso no solo te va a aliviar el dolor sino que las propiedades coagulantes del té también te van a ayudar a sanar la cavidad y a que deje de sangrar. Para aliviar los fuegos dentro de la boca simplemente se pone la bolsita de té sobre la parte afectada y se deja ahí por varios minutos. De la misma manera podemos usar una bolsita de té para aliviar las lesiones causadas por el herpes labial. La aplicación es de la misma manera, simplemente se pone la bolsita sobre la lesión y se deja ahí por varios minutos hasta que se alivie. Unas bolsitas de té le pueden traer gran alivio a las nuevas mamás que empiezan a amamantar a su bebé. Simplemente se ponen las bolsitas sobre los pezones y se dejan ahí hasta obtener alivio. Para esas cortaditas accidentales a la hora de afeitarse, una bolsita de té también es muy conveniente. No sólo alivia el dolor sino que también para el sangrado. Como les decía al principio los taninos que contiene el té son muy efectivos para aliviar los tejidos inflamados por lo que también se puede usar una bolsita de té para aliviar la picazón y el dolor causado por el sarpullido que produce la hiedra venenosa cuando tiene contacto con la piel. En este caso queda más fácil y más conveniente hacer la taza de té pero en lugar de usar la bolsita mojar gasa o bolitas de algodón en el té y después ponerlo directamente sobre el área afectada. Para esas cortadillas accidentales que nos damos a veces haciendo las tareas del hogar, que aunque son chiquitas, ¿cómo duelen? Bueno pues bolsita de té, bolsita de té. Un remedio popular para picaduras de insectos es ponerse una bolsita de té sobre la picadura. Esto ayuda a sacar el veneno y a aliviar la inflamación. ¡Gracias!